En esta ocasión quiero presentarles una respuesta que ha tenido varios clubes de carros, de motos, pick-up, troques, algunos, en el caso de Churrería Armandos, Hamburguisería Valentinos, Los Tarros, etc., que se reúnen aquí en el bosque para apoyar una situación muy noble, que es para apoyar a un niño que se llama José Fidel Esqueda. Creo que va a ser una operación al niño del Istentino. Y pues aquí está todo el pueblo salvicino apoyando. Se hizo la convocatoria con muy poco tiempo, pero me da muchísimo gusto ver cómo la mayoría de los honderos, pues aquí están, que son los que tienen el mayor número. Les voy a pasar ahí un poquito las imágenes del evento. Espero que les guste. Y gracias, gracias a Luis Río Colorado Sonora por hacerte presente en estos eventos tan nobles, que es apoyo a este muchacho, que es José Fidel Esqueda, para su operación. Y ojalá que se recaude mucho para poder hacerle llegar este apoyo. Pues aquí vemos el espectáculo de los carros. ¡Gracias! 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 Aquí están los grupos participando. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!